Fue Bobby Serrano con estoy preocupado y necesito dinero. Bueno, amigos, si quieren dos boletos para el tremendo clásico Tiburones Átomos, baja, tiene que ser el vigésimo, escucha que ya... Boletos, quiero boletos, teléfono, sí, sí. ¡Ay, pobres borregos! ¡Sigo esperándome llamas! ¡Ah, aquí tenemos! ¿Cómo se llama, señor? ¡Del Flanders! ¡Ay, no! ¡El que sea menos Flanders! ¡Ah, increíble! ¡Sí, señor! ¿Podría decirme el precio para deducir de mis impuestos? ¡No, no! ¡Aquí! ¡Dos boletos para el paraíso! ¡Tengo dos boletos para el paraíso! ¡Ay, qué buena guitarra! ¡Aquí! Gracias por ver el video.